A ver, estamos viendo filas para distribución de diésel, estamos viendo filas para una ficha en hospitales y ahora otras filas que se hacen cada vez más largas son aquellas personas que quieren recibir remesas del exterior. Hay puntos específicos en los que ya estamos observando estas largas filas en la ciudad y vamos a hablar con Walter Osio para que nos dé los detalles. ¿En qué lugar te encuentras, Walter, y cuánta gente más o menos hay? Plena Mariscal Santa Cruz, querido Gerardo, y son más o menos 20 personas las que por lo menos pernoctan, hay que decir. Mira, incluso algunos ya muy bien equipados, como se podría decir, ¿no? Frazada, sleeping, cartones, aislantes y demás, porque saben que tienen que pasar la noche para ser parte de estos grupos para poder realizar las transacciones internacionales. En muchos casos enviar dineros o recibir dinero en este caso. Pero vamos a hablar con una persona que ha pasado la noche aquí sentada, imagínese. Señor, muy buenas noches, disculpe, muy buenos días, perdón. ¿Usted qué transacción tiene que realizar? Voy a hacer un envío. Voy a realizar un envío. ¿Desde qué hora está haciendo la fila, como se diría? Siete de la noche. Siete de la noche. ¿Y por qué tiene que pasar la noche? Hay muy pocos cupos. ¿Qué les dicen, por favor? Por la afluencia de personas para enviar. Ese es el motivo. Le agradezco mucho. Ahí está por la afluencia de personas. Las personas, imagínese, muchas personas que tienen que enviar, recibir dinero, como les decíamos. Muchas personas para comercio en este caso. Señora, muy buen día. Disculpe usted. ¿Con qué fin está haciendo la fila? Para mandar a Chile, no va a decir, para... Está estudiando mi hijo. Eso es... Eso es... Imagínese. Hay para distintos motivos, justamente. Incluso nos decían que tienen... Que ellos requieren seguridad. Muy buen día, perdón. ¿Usted desde qué hora está haciendo fila y por qué está realizándola? Es que hay sistema. No hay sistema. Ese es el problema. Se congela cuando apenas creo que cada hora entra una persona. Tiene que esperar para una fichita. Vale decir que usted está en la mitad de la fila. ¿A qué hora espera entrar justamente a hacer su transacción? Yo quisiera entrar. Ahorita está en la mitad. Voy a entrar hasta la una, dos de la tarde. De cien. Imagínese. Solamente los primeros cinco personas entran nada más. Abren a las siete de la mañana. A las ocho ya tiene, ocho ya entran, comienzan a entrar hasta las ocho y media. Cinco personas de ahí, ya no avanza la fila ya. ¿Qué pediría usted? ¿Usted realizaba transacciones hace algún tiempo y ahora...? No había fila, era normal. Llegabas a las seis y ya estaba sobre dos, tres personas. Ahora está peor, está complicándose, peor. No está bien así. ¿Qué pediría usted en este caso? No, pues que haya dólares, nada más. Nada más. Le agradezco, señor. Imagínese, esa es la situación de varias personas. Le digo, unas dos decenas de personas que se encuentran noche a noche acá, madrugada a madrugada, para tratar de realizar unas transacciones, ya sea envío o recepción de dinero. Bueno, y hay diferentes puntos en la ciudad que están con estas filas, filas cada vez más largas por la falta de dólares. Vamos a estar atentos a lo que sucede en estos lugares. Gracias, Walter. Hasta otro momento.